Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. El día de hoy me encuentro... ...o nos encontramos en la intimidad, en la casa, en el hogar donde se encuentran los muchachos de... ¡Elegancia Efectiva! ¡Eso! ¡Un aplauso para ellos! Estoy muy contento, muchachos. Johnny, Ches, Mike, Chuy, Cristian, wow, con todos ustedes. En esta noche tan especial, porque estamos en familia, estamos en casa, estamos viviendo unos tiempos muy especiales. Y quisiera hoy entrar a su intimidad, la parte personal del corazón de cada uno de ustedes, donde para muchas familias que los ven, los siguen, los escuchan, quisieran escuchar algo de ustedes del corazón. ¿Cómo estás, hijo? Pues, bien, bien, bien. ¿Y usted? Muy bien, también. ¿Cómo estás, Miki? Bien, gracias a Dios, bien. ¡Ese mi Chuy! ¡Ese le mi Chuy! ¡Eso! Bien, bien, gracias a Dios también, muy contento. Un placer estar contigo. De todas maneras, mi querido Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. ¿Usted cómo está? Bien, gracias, gracias por recibirme. ¿Cómo estás? Bien, aquí, echando a Legana. Eso, saludar a la gente. Y gracias por abrirme las puertas de su casa, allá donde siguen esta transmisión especial que tenemos para todos ustedes por parte de la Casa de Elegancia Efectiva. Hay algo que se vive en el ambiente, algo que se respira y que sabemos que es este fin de año. Sabemos que son las fechas decembrinas, llega Navidad, llega un tiempo muy especial. Y si pudiésemos definir, o si ustedes pudieran definir en una palabra este tiempo, ¿cómo lo harían? ¿Qué le dirían a la gente que nos sigue? Felicidad. Felicidad. Es un tiempo de felicidad. ¿Para ti, Miki? Esperanza. Esperanza. La esperanza es algo fenomenal. Chuy. Sí, Dios, pues la paz. Mucha paz. La paz, porque ahorita creo que es muy importante también la paz en estos tiempos que vivimos en este planeta. Cristian. El amor. El amor verdadero. El amor verdadero. El amor que sobrepasa multitud de errores. El amor que creo yo, que todos, todos portamos en este cuerpo que Dios nos ha dado. Ches. Ches. Salud. Salud. Importantísima la salud. Y que creo que más ustedes como jóvenes ahora que llevan una bandera, que llevan una señal, un símbolo que es la música, y que es transmitir, por supuesto, tener una muy buena salud. ¿Cómo se sienten en este tiempo? ¿Tú qué es lo que haces con tu familia? Pues, pasárnosla bien y, pues, estar contentos con nosotros mismos, que, pues, no salir pues mal con ellos y pasárnosla bien. Pasarla bien. Creo que es lo que buscamos cada día, ¿no? Cristian, ¿cómo viven estos tiempos de Navidad? No, pues, ya super padres. Siempre, siempre es con la familia, amigos, este, familia que vive en el otro lado, que viene acá hasta acá, a nuestro rancho a vernos, y, pues, más que nada las amistades que se vienen también con uno a veces, porque hay veces que la familia los acoge y se siente bonito que, por ejemplo, yo llegue con otra familia y me vean como su familia. Sí, el hecho de estar en familia es un punto muy, pero muy, muy bueno, porque es la unión. La familia, de hecho, es el núcleo, el núcleo de la sociedad, y que hoy en día, afortunadamente, podemos contar con ella, ¿no, Chuy? Así es, fíjate que es algo muy, 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 muy bonito, porque, este, nosotros nos perdemos mucho de estar en fiestas con la familia, de estar, este, en épocas muy, muy bonitas con la familia, por nuestro trabajo, pero la Navidad es algo muy, muy bonito que se siente luego, luego, como la gente, este, llega también ahí, como dice el compa Cristian, llega con nuestra familia, y como te ven, de que, ah, ahora si estás aquí, entonces, se siente muy bonito todo eso, esa vibra tan bonita que nos permite la gente, nuestra familia, y que sí, pues, están ahí hasta que dicen, vámonos a dormir cada quien. El arropo, ¿no?, de la familia, el convivir, están disfrutando, la música, ¿cómo ha visto el tiempo de música con tu familia, Ches? Pues, sí me ha quitado de muchas, no sé, muchas cosas, por andar, acá con la música, pero, pues, es parte de, es parte de, creo que es, es parte de algo muy importante, porque ahorita podemos ver el camino de lo que están teniendo como elegancia efectiva, pero también, a su vez, es tomar esa familia, ustedes como grupo, ¿no, Mike?, el estar en una familia nueva, tú que vienes de otro estado de la República Mexicana, y que se vive de una manera, también, allá, muy especial, platicábamos hace unos momentos, acerca de cómo, ese, vivir en una comunidad, a mí me ha tocado vivir en las comunidades, y se vive de manera muy diferente donde estamos, ¿no?, ¿cómo lo viven contigo? Sí, pues, la verdad, este, es algo muy diferente, algo muy diferente, pues, muy distinto, y, pero, pues, bien, hasta eso, muy bien. Oigan, y en el concepto musical, yo sé que han estado transitando y viviendo tiempos muy especiales, pero, yo creo que hoy en día, hay algo muy especial para ustedes, ¿quieren que les diga qué es lo que tengo para ustedes?, ¿sí?, ¿sí?, porque tengo sorpresas, hay sorpresas y algo muy especiales, ¿ok?, ¿lo quieren?, ¡sí!, bien, entonces, pues, bueno, los voy a invitar a que pasen al árbol de Navidad, que ya está aquí en casa, y que tomen su regalo, porque es especial para ustedes, ¿ok?, ¿están listos?, ¡sí!, listos todos, vamos por el regalo! ¡Sí! 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 ¡Wow, ¿cómo están?, ¡bien, bien, bien! ¿Qué tal los regalos? ¡Oh, chulada, chulada! ¿Cómo estás tú, suéter, chulada? ¡Mi Santa Claus era chulada! ¡Oye, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Oye, ¿y tú? ¿Qué te tocó? ¡Mira, nada más! ¡No, hombre! ¡Ches, surprise! Oye, qué bárbaro, mira, ese está padrísimo, ¿eh? Ese me encantó, ese duré horas escogiendo, no sabía si dártelo o no dártelo, pero la verdad creo que te queda excelente. ¡Está muy padre! ¡Está padrísimo! ¿Qué te tocó? ¡Mira! 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 ¡Mira, Santa, muñeco de nieve y la bota! ¡Te tocó de todo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Es algo tremendo lo que se vive, lo que estamos viviendo aquí en esta actividad con elegancia efectiva y este tiempo también especial de regalos, ¿de qué regalo te acuerdas que has recibido de pequeño? ¡Uff! ¡Uff! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, este, yo no era muy como de pedir cosas grandes, yo era muy feliz jugando fútbol Ok. Y yo siempre le pedía un balón y unos zapatos de fútbol a mi familia. ¡Wow! Siempre, siempre, nunca les pedía bicicletas, ni celulares, ni nada. Yo, mientras me tuve, era mi balón de fútbol, mis zapatos de fútbol rápido, pues eso era feliz. ¿Qué sentiste ahorita que recibiste el suéter? Pues me llegó esos momentos porque ya hacía muchos años que no recibíamos así un regalo de corazón y se siente muy padre. Se siente bonito. Johnny, te veo que estás muy pensativo y de verdad ese suéter está, a mí me encantó el suéter. Sí, es muy padre. Creo que va mucho con tu personalidad, como un chavo y no sé qué hayas recibido de pequeño. ¿Qué te llamó la atención de niño? Una bicicleta. ¿Una bicicleta? Sí. ¡Wow! Pues ahora eres veneno. No, te ves genial y espero que lo portes bien con orgullo porque se siente algo muy bonito. Oigan, de niños, ustedes llegaron a escuchar canciones, temas navideños. ¿Cuál les viene a la mente de los que de niño me acordaba yo de esta canción? ¡Uf! El más bonito es El Niño del Tambor, Feliz Navidad, Noche de Paz. Noche de Paz. ¡Oh! Muchísimas canciones que yo digo ¡Uf! Canciones y canciones. Y ahora que ustedes hacen música, ¿por qué no se animan? Ya que estamos aquí reunidos en esa intimidad, ustedes con la música que traen portando por dentro. ¿Por qué no se revientan a El Niño del Tambor? A mí, esta canción a mí me gusta mucho por todo lo que representa. ¿Sabes qué representa? Porque en estos tiempos hay fe, hay amor, hay esperanza, hay paz y que debemos nosotros estarla renovando todos los días. ¿Por qué no vamos al escenario especial que tenemos y ustedes tocan El Niño del Tambor? ¿Qué te parece? Sí nos gustaría, pero no creo que se vaya a poder. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que lo que pasa es que ya no tenemos baterista. ¿Cómo que no tiene baterista? ¿Tienen fe? Muchísimas, muchísimas fe. Miren, los tiempos de Dios son perfectos. Él no se equivoca. ¿Les parece bien que vayamos al set? Vamos al set. Lo que pasa es que se va a hacer. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete al canal! Música El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su red Le traen regalos en su humilde zurrón Ropopompo, ropopompo, ropopompo Ha nacido en el portal de Belén El niño Dios Música Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopompo, ropopompo Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Música Que lleva a Belén Acá está el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en un viejo zurrón Ropopompo, ropopompo Ha nacido en un portal de Belén Y el niño Dios Y el niño Dios Música Es pues la fe y la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Hace un momento les pregunté a ustedes ¿Hay fe? ¿Tuvieron fe? Demasiada, demasiada fe ¿Qué pasó allá? Porque vivimos un tiempo muy especial Llegó también el niño del tambor ¿Cómo se sintieron? Es algo que no esperábamos No veníamos preparados con esto Pero Dios es grande Y ahora sí que la fe la tenemos siempre al cien La fe es como una sustancia especial Porque sin fe creo yo que es imposible El seguir avanzando ¿Cómo viviste este tiempo? Así es, la verdad Súper sorprendido Muy muy sorprendido Pues más que nada Como tú dices la fe ante todo La tuvimos siempre muy presente Y fue algo sorprendente Y mira, miren Está el banderista Que llegó Y ahora Vamos a acercarnos a él Para platicar un poco con él Y yo te preguntaría Oye ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Alex Alex ¿Te gustaría pertenecer A la familia de Degas Selectiva? Sí, claro que sí Sí, sería un honor estar aquí Este... Con estos chavos Bastante... Monos Sí, un honor Un honor estar con ellos ¿Y por qué no te unes a la familia Y nos muestras el rostro? ¡Que nos muestras el rostro! ¡Venga! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Muchachos Al baterista En Elegancia Efectiva La familia está completa Alex, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Este... Con un poco de frío Bastante gusto estar por acá ¿De dónde eres? De aquí de Morelia Excelente ¿Cómo te sientes estar ahora Integrado en una familia Una familia nueva En Elegancia Efectiva? Este... Bastante emocionado Estos chavos son Muy, este... Muy agradables Bastante unidos Este... No se siente esta hermandad Es una... Agradable situación Pues excelente Bienvenido Creo que van a vivir tiempos Muy especiales Y así como ese momento Que vivimos Hace un momento Del niño del tambor Yo estaba recordando Muchas cosas en mi cabeza Y yo me fui ahorita Con la plática que tuvimos Con Miki Platicando de su pueblo Con Johnny Que también que es De Sacapo, ¿verdad Johnny? Sacapo Y el mero Sacapo Michoacán Allá donde salen los hombres, ¿verdad? Sí Ya Michui Así es, así es En ese ambiente de fiesta De alegría De amor De paz Porque en esta hermandad Hay muchas cosas Que vivimos también Íntimamente con nuestras familias Pero de chavitos No se que canción Se les viene a la mente De chavitos Ya escuchamos El niño del tambor Este... Sé que también vi Una canción Que es de cajola De navidad Sin ti Es de cajola Es como de... Es que se amora Pero... ¿Qué caso es este viene? Hay peces en el río ¿Peses en el río? Mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por qué hay... ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué mejor? Y ahorita que estamos así Entramos en gastos ¿Por qué no vamos a interpretarla? Yo digo, bueno Yo lo voy a ver Pero ustedes la van a interpretar ¿Les parece? Claro, con mucho gusto Pues adelante muchachos ¡Ahhh! Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen está alabando La Virgen está alabando Y tendiendo en el romero Los pajarillos volando Y el romero floreciendo Y el romero floreciendo Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Pero mira como beben Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen se está alabando La Virgen se está alabando La Virgen se está alabando Entre cortina Entre cortina En cortina Y su cabello Es de oro Y el peinero De plata fina Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río volver a Dios nacer Y beben, y beben, y vuelven a beber Los peces en el río, que barro Un aplauso para ustedes En serio, estamos viviendo una fiesta Algo súper especial Con elegancia Efectiva Ah, que bárbaros, doyes, se sienten muy especial, en serio Y créanme que estar en casa de elegancia efectiva Estar en esa intimidad Así como ustedes están ahí en sus casas En sus lugares de residencia En cualquier parte de Michoacán De México, inclusive la Unión Americana Y por supuesto en otras partes del mundo Porque esto llegará a muchos hogares Y que es la intención de que ese mensaje De unidad, de paz, de amor De armonía, de esperanza, de fe Que llegue allá a sus corazones por parte De elegancia efectiva Oigan, yo quisiera así como que platicar algo más íntimo Y llegar a un tiempo Donde cada uno de ustedes Pudiese Enviar algo especial No sé, no sé Yo tengo mis palabras especiales para Alguien muy especial Me aboco mucho a mi familia Agradezco mucho a Dios Me enfoco mucho en ellos Yo, 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 yo Cada uno tenemos algo especial A mí me gustaría que cada uno de ustedes Abrir esa parte del corazón que tenemos aquí Y que hablásemos con ellos Y que digamos esto Porque elegancia efectiva Es un grupo que trae una unidad Que trae un amor Que trae mucho que dar Y el público que está ahí atrás de las cámaras Está expectante Esperando algo especial Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Y qué le quisieras decir A esas personas O a ese ser O a quien tú quieras En especial en este tiempo? Sí, bueno Primero que nada Sí, estoy bastante bien Y aprovechando el momento Sí Sea quien sea No una persona en específico Tener siempre la frente en alto Muchísima dignidad Excelente Dignidad Y tener frente en alto Es algo que nos caracteriza O simboliza O queremos nosotros mostrar A muchas personas Porque a veces Se nos olvida Se nos olvida Johnny Sé que eres joven Y este mensaje Creo yo que a muchos jóvenes Les va a interesar O a muchas personas Les va a llegar Pues que no se rindan Que sigan sus sueños Y Echen de ganas Todo se puede en esta vida No rendirnos Seguir los sueños Todo se puede en esta vida Y vaya que sí Creanlo Ches ¿Qué nos dirías? Pues yo Para las personas Que estén peleadas Que arreglen sus problemas Y que están en la vida Se la pasen En lo mejor Arreglar Wow Eso es muy bueno Fíjate que es un punto Te voy a hacer un punto Muy específico Porque En estas fechas Normalmente Llegan Las familias En todas las familias Hay problemas Pero hay la posibilidad De poder arreglar Los problemas Y viene cierto Ches Cierto Cierto Solucionan sus problemas Mike ¿Qué le dirías A esa persona O a alguien especial? Pues la verdad Yo le deseo Mucha felicidad Mucha felicidad La verdad Y mucha fe Que no pierdan la fe No perder la fe Bien lo mencionábamos Hace un momento Ustedes no la perdieron Miren Llegó baterista Llegaron regalos Llegó más música Cristian Algo en especial Claro que sí Como te comentaba El amor Más que nada El amor en casa Vivir con sus familias A gusto Y más que nada Con la persona Que ahorita está conmigo También está ahí en casita Le mando un fuerte beso Un abrazo Y pues que se la pase Muy a gusto a todos Excelente El amor El amor El amor El amor De muchos amor hermano Yo tengo amor Para todos Eso Y eso creo que Que a muchos Nos debería de importar Mucho el amor Y tener mucho Para dar Y también recibir Chuy Hay una voz Que se emite Que suena desde tu garganta Y que sale del corazón Adelante Si yo le quiero decir A todas las familias Que pues Se valoren Que todos Como dice el compache Que están peleadas Arreglen sus problemas Disfruten como familia Que porque Lamentablemente A veces muchos Preferimos irnos con los amigos Este A tomar A lo que sea A convivir Pero la familia La dejamos A veces Por los amigos Entonces yo les digo Valoren a su familia A sus papás A sus hermanos Los que tengan ahorita Porque ahorita los tenemos Mañana quien sabe Y yo para toda mi familia Que los quiero mucho Que siempre me han apoyado En esta carrera Excelente La familia La familia es El núcleo fundamental Y es algo muy especial Y que debemos De tomar muy en cuenta Nosotros Y ustedes Que están jóvenes Recordemos que El ambiente Que se vive hoy en día En muchos lugares Dijiste un punto Una cancioncita Así No sé si se la sepan Pero así Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si se la saben Si ¿En la Taratía montana? Claro Es cierto Si Claro Pues sobrevámonos Un saludo Para los hermanos Sabaneros Voy camino de Belén Si me ven Mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Si me ven Voy camino a Belén Si me ven Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Mi luserito mañanero Ilumina mi sendero Mi luserito mañanero Mi luserito mañanero Que ilumina mi sendero Que ilumina mi sendero Si me ven Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Tuki-tuki-tuki-tuki Tuki-tuki-tuki-ta Adiós mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki-tuki-tuki-tuki Tuki-tuki-tuki-ta Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Mi ocienero mañanero que elimina mi cedero Mi tercerito mañanero que ilumina mi cedero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, tuqui, 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 tuquita Apórate mi burrito que ya vamos a llegar Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con el lucero mañanero que ilumina mi sendero Un lucerito sabanero que ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki toki toki toki, toki 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 tan Apórate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki toki toki toki, toki toki tan Apórate mi burrito que ya vamos a llegar ¡Impresionante! ¡Burrito Sabanero! En serio, chavos, que me han dejado De verdad, con un sabor muy especial Les voy a ser muy sinceros Pero muy, muy, muy sinceros Yo esperaba algo Sí esperaba algo Pero me voy con muchísimo en serio Me voy con palabras Palabras de fe, palabras de amor Palabras de agradecimiento Me voy con esa satisfacción De que veo un crecimiento muy especial en ustedes Y este tiempo Me quedo con este tiempo de elegancia efectiva El vivirlo con ustedes El estar hoy en esta intimidad Y creo yo Con ese aprendizaje Porque la música que transmiten A pesar de que hemos escuchado ¿Cuántas veces han escuchado estas versiones? ¡Uf! Y con qué tipo de música La han escuchado Creo yo No sé si ustedes ¿Tú sabes más de música? Y su mental Baladita ¿Qué más? ¿En qué otro ritmo vas a escuchar? Ópera ¿Qué otros? Pop Pop ¿Cierto? Un poquito de rock Un poquito de rock También Y ahora elegancia efectiva Está haciendo La música navideña ¿Cómo están? ¿Cómo se siente? Un poco Un poco para todos ustedes Pero ¿qué crees? ¿Qué pasó? Tenemos un sorpresón ¿Cómo? Bueno Para ti Para todo el público De Michoacán Y alrededores Claro que sí Presente compa Fíjate Vamos a corresponder Porque Nos encantaron Los regalos Nunca nos vamos No, no, nos vamos a quitar Nos vamos a dormir Con todo y suerte Estamos muy contentos Y queremos corresponder Tanto como Tú que viniste Aquí A tu pobre casa De elegancia efectiva Que toda la gente Que nos está apoyando También en esta carrera Con un temita Que hicimos Que es 100% michoacano Porque estamos muy orgullosos De ser de Michoacán Eso Y queremos Que le pongan Mucha atención a la letra Porque vienen Cortes de letra Que se van a identificar Y yo sé que se van a identificar Y queremos que Cuando lo empecemos a tocar Que la gente se ponga a bailar Se ponga Con esa energía Porque Que se vea Que somos Y estamos orgullosos De Michoacán Wow ¿Cómo se llama la canción? Claro que sí Se estrena el día de hoy Bello Michoacán Bello Michoacán Wow ¿De dónde? ¿Cómo salió la canción? Esa canción Fíjate que Saben Le mandamos un saludo A nuestro manager Gonzalo Salguero Él Me dijo un día Oye Este Pues ya Vamos a A crear una canción Que hable de Michoacán Ok Pero nunca me lo esperé Yo dije Yo dije De Michoacán Pues Como que Vemos de Michoacán El Camino El Juan Este Bueno hay muchísimas Bueno entonces Ya luego que me dijo La idea Yo dije Ay caray Le decía Y yo sí No puedo dormir No puedo dormir ¿Cómo voy a hablar de platillas En una canción No No Entonces Pues Tengo unas ideas Medias locas Y todo ¿Sabías que no hay compositor Que esté cuerdo? Pues Yo sí me siento ahorita Muy orgulloso De haber escrito esta canción Porque ahorita que la escucho Yo sí digo O sea Nunca Nunca esperamos Que sonara tan bonito Y que pudiéramos Porque se nota la energía Cuando empezamos a tocar Cómo todos están sonriendo Cómo todos están bailando Cómo se voltean a ver De que dices Ah Se escucha chido Ok Entonces la queremos presentar Perfecto Y que mejor no Que sea de Michoacán De Michoacán El tema se titula Bello Michoacán Bello Michoacán Autoría tuya Arreglos de todos Everybody Dijo Bien Pues ¿Qué les parece? Vamos a presentarla Como debe ser Y que hoy En esta noche Tan especial En este día tan especial En este tiempo tan especial Que llegue la desgracia efectiva Con el Bello Michoacán ¿Les parece? Claro que sí Venga Ellos son Elegancia efectiva El tema se titula Bello Michoacán Venga ¡Suscríbete! 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 La fiesta de Kirin es la más bonita, la de Cipimeo, con sus guarecitas, y alguna de ellas, fecha su revólso, ya no hay corazón, pa' que seas puro gozo. Bello Michoacán, mi tierra hermosa, bello Michoacán, aquí sí se goza Bello Michoacán, lagos de colores, bello Michoacán, de mis amores Bello Michoacán Esta canción va para toda la gente michoacana Y arriba tierra caliente viejo Y vaya que es Bello Michoacán, como dice, me quedé con varias de las partes de la canción Bello Michoacán, mi tierra hermosa, bello Michoacán, aquí sí se goza, bello Michoacán Lagos de colores, bello Michoacán, de mis amores Bello Michoacán, bello Michoacán Y en serio que estos 113 municipios que representan nuestro estado de Michoacán Vaya que sí es hermoso Michoacán Hay muchísimo, lo de la mariposa molarca La comida, guau, 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 diría el perro En serio, me quedé impactado Excelente tema y que por supuesto ya está presentado por completo Así es, así es Esperemos si se pongan a bailarlo y que lo canten, lo corren, donde quiera que vaya Y estemos, elegancia efectiva, ahí va a sonar Bello Michoacán Guau muchachos, ha sido de verdad un gozo para mí estar en su casa Gracias por abrirme las puertas de casa Alex, un placer conocerte De verdad, serio, estoy extasiado En estas fiestas, en estos tiempos Creo yo que es el momento donde nosotros debemos demostrar ese amor, esa energía Eso, lo que vivimos realmente Porque con esta música, con los conceptos Con la realidad de lo que transmiten Es algo muy especial Yo quiero agradecerles que me hayan abierto las puertas de su hogar Gracias Y que muy pronto lo volvamos a hacer Para otra edición especial de elegancia efectiva Muchas gracias Algo con lo que quieran cerrar ustedes Con lo que quieran decir a la gente ¿Algo especial? Esta casa es de todos Y pues es un honor tenerte aquí también Muchísimas gracias 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 No, los mejores deseos para toda la familia Y para todos ustedes Y por no que hay experiencias más juntos Gracias, gracias Pues yo también gracias a todos Y que la familia de nosotros está muy feliz Porque nosotros también somos una familia aquí Y que están contentos de que nos cuidamos entre nosotros Que la pasamos aquí siempre nosotros solos Pero cuidándonos Y la familia allá en casa Pero saben que los queremos mucho Y gracias a todos los fans de elegancia efectiva por seguirnos Yo sé que esta tradición la van a compartir muchos Que muchos van a agarrar una parte de los consejos que dimos Y pues muchas gracias por venir aquí a tu pobre casa No, un placer A ver cuándo la desocupan Johnny, gracias Pues muchas gracias a todos los seguidores de elegancia efectiva Y muchas gracias también por el apoyo que nos han estado dando Excelente ¡Michael! Yo quiero decirles lo mejor a toda la gente que nos ha apoyado Y que nos quiere Y decirles todo el cariño Excelente Alex, nos despedimos Gracias Un abrazo para todos Y bueno, de parte de todos Para todos que están mirando de aquel lado Una, dos, tres ¡Feliz Navidad! ¡Elegancia efectiva! ¡Gracias! ¡Feliz saludo! ¡Feliz saludo! ¡Feliz saludo! La fiesta de Tiríndaro Es la más bonita La de Sipimeo Con sus guarecitas Si alguna de ellas Te echa su rebozo Ya ni corras compa Que eso es puro gozo Bello Michoacán Mi tierra hermosa Bello Michoacán Aquí sí se goza Bello Michoacán Lajos de colores Bello Michoacán De mis amores ¡Nuevala al rebozo Mi muarecita chula! Bello Michoacán Bello Michoacán Gracias por ver el video.